Música Hola que tal amigos de Youtube Bienvenidos a otro nuevo video Miren la belleza que le vamos a hacer el review el día de hoy Es una Hypermotard 939 del año 2016 Música 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 Esta amigos es una de mis Zucatis favoritas Y quiero que se enfoquen en la forma Música 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 que te entrega es lo que realmente hace a una Ducati tan especial tanto así que aunque tenga menos caballos que algunas japonesas, tiene tanto torque que dejaría en ridículo a otra japonesa, entonces eso es lo que vamos a ver más adelante y todo eso combinado con el peso que son más o menos unos 200 kilos ya con gasolina y unos 180 kilos en seco pues hacen una combinación bestial recuerden que esta posición es muy buena para offroad entonces también ahorita lo vamos a ver más adelante vamos a ver como suena esta belleza para que se den una idea y bueno los amantes de Ducati aman este sonido pero créanme que cuando escuchas estas motos en persona te enamoras, o sea vamos a escucharlo definitivamente amigos suena bastante bien, en este caso tenemos un MGP que es un escape americano bueno yo no los conocía tanto pero suena bastante bien más o menos vale unos 5500 la pura punta aunque déjenme decirles que el escape original es bastante bonito aunque es bastante pesado simplemente con quitarle esto le quitamos unos 5 o 6 kilos incluso más entonces imagínense todo eso combinado con la potencia la relación con esa potencia es una locura de esta moto en cuanto a los focos tenemos focos normales de halógeno y quiero que vean las direccionales miren nada más que belleza como están integradas aunque en este momento no tenemos los espejos pero bueno nuestro buen amigo Spartan se los quitó para que se vea más estética también recuerden que le quitó la parte de atrás pero miren como el foco es full LED miren nada más que belleza amigos muy característico de Ducati y si nosotros vemos el tanque desde arriba pueden darse cuenta que es bastante ancho y miren como es la forma de este tanque recuerden que no nos va a marcar en el tablero cuánta gasolina tenemos pero nos da más o menos unos 16 kilómetros por litro o más o menos unos 220 kilómetros por tanque entonces la autonomía no es mucha más o menos parecida a la de unas 600 en cuanto a los controles tenemos luz de paso este es para las direccionales este es para cancelar las direccionales este es para moverte en el tablero y este mismo sirve para cambiar los modos de manejo si nosotros mantenemos presionado a la izquierda nos van a vender las intermitentes ahí están y también el claxon en cuanto a la piña derecha tenemos el clásico encendido de Ducati así está apagado y para encenderla tenemos que subir este y apretar quiero que vean su tablero miren más que belleza como dice permotar tenemos las revoluciones arriba indicadores también arriba de las direccionales check engine neutral ABS desde que el botón está apagado la reserva luces altas otra vez direccionales aquí el de en medio es para las revoluciones y en la parte inferior tenemos las revoluciones neutral kilómetros por hora kilómetros totales la temperatura del motor y el modo en el que está a un lado del modo tenemos el Ducati y Control Traction recuerden que son 8 niveles el ABS el número 2 recuerden que son 3 niveles todos desactivables y modificables dependiendo del modo que tú quieras en cuanto a los modos de manejo tenemos 3 modos de manejo tenemos el Urban que nos da 75 caballos el Touring que nos da los 113 caballos pero a una respuesta media del acelerador y el Sport que nos da los 113 caballos pero a una respuesta mucho más agresiva del acelerador recuerden que cada modo que tú selecciones no importa si es el Touring el Sport o el Urban es modificable al 100% en cuanto al control de tracción y el ABS en cuanto a las barras tenemos barras de 43 milímetros lo malo es que no son regulables porque esta es la versión normal la versión SP ya viene con All-inx que son súper regulables y estas no pero no se preocupen aquí lo interesante es que tenemos un gran rango de recorrido y esto es lo que hace tan maravillosa esta motocicleta la diferencia de las motos japonesas por ejemplo esta tiene aproximadamente unos 15-20 centímetros de recorrido cuando una japonesa solamente tiene 10 entonces es la característica de esta motocicleta bueno eso también aunado a la gran altura de la motocicleta pero aquí lo genial y que vemos en todas las Ducati tenemos calipers de anclaje radial pero estos son unos M4 y lo interesante es que estos son monoblock que significa que toda esta sección es una sola pieza en algunas japonesas de hace unos años o en otras motocicletas más viejas vemos que el caliper es de dos piezas bueno al ser una pieza es mucho más ligero y puedes aplicar un poquito más de fuerza tenemos el anclaje radial y tenemos el Ducati Safety Pack que es esto más o menos por ahí de creo que el 2013 no recuerdo bien la fecha esto te lo vendían aparte pero en un momento decidieron que ya todas las motos tenían que tenerlo y es básicamente que tienes el ABS el control de tracción en este caso tenemos tres niveles de ABS uno desconectable y ocho niveles de control de tracción que también es desconectable tenemos dos discos de 320 milímetros estos son flotantes o sea es de lo mejor del mercado tenemos los mejores componentes en cuanto a frenos y en llantas tenemos las clásicas deportivas de 120 70 17 pero en este caso nuestro buen amigo Spartan le metió una Continental TKC 80 normalmente viene con una TK Scorpion 2 estas no son tan cómodas para la carretera y no son tan aptas para altas velocidades pero si te quieres meter al off-road estas son más que perfectas en cuanto al chasis como toda buena Ducati tenemos el chasis tipo trellis tubular y algo hermoso miren es este monobrazo amigos esto es de lo más bonito para mí en cuanto a motocicletas aparte de que se ve muy bien a veces también sirve para aligerar un poco el basculante bueno tiene una 180 70-17 en este caso se le metió la misma llanta pero recuerden que estas vienen con Diablo Rosso 2 o las Scorpion Trail dependiendo la versión que compres entonces este aspecto nos deja de este lado un rim bastante limpio y del otro lado ya nos deja el freno que es uno de 245 milímetros con caliper de un solo pistón y no han dejado de lado la belleza o en este caso si la dejaron de lado amigos porque tenemos literalmente por un lado la suspensión trasera que en este caso si es regulable pero solamente en precarga y en compresión aunque recuerden que no estamos hablando de las mejores suspensiones a menos de que tengamos las SP sin embargo estas tienen muy buen rango de trabajo y en este caso se le quitó el porta placas para que quede un poquito más estética pero bueno definitivamente así se ve bastante bien también la original a mi me encanta como se ve en cuanto a la altura del asiento es un asiento bastante alto 870 milímetros si ustedes recordarán y ven mis videos un R6 tiene 850 milímetros entonces esta está 2 centímetros más alta y como esta le cambiaron las llantas puede que suba otros 2 centímetros entonces es una moto bastante alta se supone que hay otros asientos que bajan más y creo que hasta existe un kit para bajarla un poquito más si no es el caso de que quieras comprar esta existe la hiperestrada que es una versión touring de esta misma motocicleta que es mucho más bajita entonces bueno yo que mi 163 solamente puedo como bajar un pie por completo y es casi imposible que baje con las dos puntas entonces es más como de maña es una moto bastante ligera entonces no vas a tener problema aunque que sea ligera no quiere decir que no sea peligrosa porque si es bastante potente pero no se preocupen eso ya es más de maña yo la puedo manejar sin ningún problema aunque si es alta si la estás considerando para la ciudad pues es un factor definitivamente que tienes que considerar porque aunque es alta no es delgada entonces es alta y ancha entonces lo que hace es que no puedes como cerrar tanto las piernas y no te permite bajar tanto los pies sin embargo la posición de manejo es muy muy cómoda considera eso si te la piensas comprar y si te la quieres comprar bueno es la nueva versión la 2018-19 más o menos la versión normal vale unos 260 mil pesos y la versión SP que es la más equipada vale unos 315 mil pesos más o menos la pueden conseguir con nuestros amigos de DLG MotoArt incluso si tú quieres una versión especial ellos te la consiguen así que pues vamos a darle amigos a la carretera a ver qué tal está esta moto amigos venga de acuerdo amigos vamos a probar esta belleza les digo que subirse es un poquito difícil pero ya estando arriba no tienes ningún problema ahí está primero vamos a cambiar el modo lo vamos a usar en Urban que es el más básico es el de los 75 caballos vamos a darle ahorita como tenemos buenas llantas le podemos dar sin miedo en la terracería pero vamos a primero probar el modo más básico ahí está ahí voy a full gas fíjense que así en modo Urban siento que tiene la potencia de una 300 wow que buenos frenos rayos son demasiados buenos frenos tenemos ABS2 entonces podemos abusar un poco vamos a abusar del freno aquí ok ok si está un poco intrusivo el ABS2 pero está bien porque es seguro estos son de los mejores frenos del mundo vamos a ver que tal curvea un poco si con estas llantas no agarra tan chido pero se puede manejar bien ok suficiente con el Urban ya vimos que no es tan potente vamos a regresarnos aquí para ver el ángulo de giro ahí está pues si es muy corto vamos a pasarlo al modo touring este caballos ya está la potencia ok nos dice que tenemos que cerrar el acelerador para que lo haga ahí está touring ahorita hay que tener un poco de cuidado con este porque no tenemos control de tracción pero tenemos el ABS ok si ya se siente la potencia 165 wow 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 ja 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 ya 170 ya empieza a hacerse así la moto eh pero eso es por estas llantas llegamos bastante fácil a 170 si 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 ya me gusta mucho la respuesta del acelerador o sea ya sentimos la verdadera potencia pero aún así es bastante suave no te saca de onda en ningún momento en este modo la respuesta es muy muy agradable ya vimos que se mueve bastante a 170 en teoría con las dos llantas originales puedes ir a 220 todavía bastante estable y el límite ha de ser unos 250 260 no es una moto tan tan rápida pero obviamente porque es naked te da todo el viento por la altura entonces no es una moto tan rápida para altas velocidades y menos con estas llantas entonces ahora vamos a probar el modo sport control de tracción 3 ABS 1 si amigos definitivamente así es como se debe comportar una Ducati o como así estoy acostumbrado a que se comporte no podemos currir tan rápido con estas llantas o sea si vamos rápido vamos a 70 cuando aquí podríamos darle a 90 recuerden que tenemos flash anti rebote la posición de manejo deportivo es muy fácil de hacer si te recuerda una super motor una super motor una super motor de las reales pero con más potencia más o menos yo creo que se siente como una super motor real pero la ventaja es que esta la puedes llevar un poquito más rápido me refiero a velocidades máximas aunque si es más pesada obviamente que una super motor real y de igual forma y de igual forma si te pasas con el acelerador sientes como patina un poco y eso que tenemos el control de tracción bueno obviamente aquí tenemos el piso frío y obviamente la posición que necesitamos hacer para meterla a la curva si es más como super motor ya saben inclinando la moto metiendo el pie vamos a meterla aquí un poco fácilmente alcanzamos los 160 170 sin ningún problema que maravilla vamos a meternos por aquí déjenme decirles que bueno ya he probado otras Ducatis y ninguna la he sentido como tan déjenme decirles que ninguna la he sentido como tan fácil de manejar como esta me refiero a la posición es bastante agradable hola obviamente la podemos meter a la terracería fácil pero esa era una ligera ahorita vamos a una terracería más ruda primera primera 90 segunda 130 y ya la tercera ya no nos dio tanto efectivamente empuja bastante bien empuja más que cualquier otra 600 pero por el tipo de motor que es a bajas revoluciones ya en altas como que no tiene tanto potencia aunque su rango de trabajo es medias casi altas ese es como el rango más genial de este motor es un motor bastante disfrutable aún así no sientes que te quedes corto en ningún momento de revoluciones los frenos les digo que es lo mejor del mundo y la posición de manejo es súper súper relajada o sea vas literalmente recto siento que no es nada precisa pero por las llantas o sea si se mueve a donde tú quieres pero me encantaría probarla con unas llantas de calle porque estas si se van un poco no mucho pero si vamos a ver que tal curve aquí bien eh a ver aquí saliendo si amigos definitivamente lo que estoy más enamorado son estos frenos aunque dejen decirles que si no tuviéramos el ABS si son frenos muy sensibles son frenos que si te pasas de repente de frenada definitivamente puedes tener un accidente pero eso es lo maravilloso de estas motocicletas por lo menos todo lo que es supermotar y estilo supermotar es lo mejor y lo más divertido en cuanto a circuito y en cuanto a carretera o sea si tú quieres una moto súper divertida esa es la motocicleta porque porque puedes abusar de ella y te va a amar al siguiente día obviamente las Ducatis a veces son un poco problemáticas en cuanto a la lluvia por ahí escuché que esta tenía algunos problemas si se moja o a veces la centralita puede llegar a fallar pero bueno ahorita vamos a ver más a detalle eso vamos a meterla en duro aquí a la terracería déjenme le cambio el modo a touring que es el que tiene ahorita programado el buen Spartan en control de tracción desactivado al desactivar el control de tracción aquí ya nos dice que no que tengamos cuidado porque está desactivado entonces vamos a meterla aquí a la terracería a ver que tal se comporta el buen espartan esperándonos déjenme decirles que la suspensión tiene tanto recorrido que se siente bien o sea absorbe bastante bien o por ejemplo un hoyo lo absorbe pero no es como tan suave o sea como su propósito es más darle a la carretera si te pasas de repente de gas patina bastante fácil la llanta pero es obviamente por este motorzote vamos a meternos más para acá déjenme decirles que esto es todo un riesgo porque es una Ducati son bastante caras entonces andarla metiendo aquí a la terracería no es como lo ideal bueno para mí porque si me caigo va a salir bastante caro no se preocupen es muy difícil que yo me caiga pero miren la terracería está horrible y se mueve excelente para donde tú la dirijas va hay motos que les cuesta mucho y esta no esto ¿por qué? por la dinámica más que nada de la motocicleta vamos a darle para acá si amigos con estas llantas se mueve excelente en la terracería ya es una un poquito más extrema esta que buena moto eh bueno yo la usaría con llantas normales yo no la usaría tanto para terracería a ver esperen ahí pero se mueve muy bien más de lo mejor de lo que esperaría ya vieron pasamos ese vado sin problemas aquí la tierra ya está más suave sin problema definitivamente es una moto divertida lo es jajaja wow wow pasamos ese bache y vienen sin problema no hay ese sonido ese pop-up jajaja como cuando calculan el 0 a 100 como unos 4 o 5 segundos el otro día me la prestaron y la estaba manejando en una calle y venía un poco un poco lento así como el ritmo de la terracería y la gente me empezó a gritar bájale bájale pinche loco y ya no manches vengo bien despacito porque con ese sonido de repente puedes espantar a las viejitas vamos a probarla aquí wow que belleza aquí en el pasto también se agarra bien no viene carro el problema de estas motos amigos es que dejan de existir los límites los límites de la carretera porque ya te puedes meter a todos lados es el problema de una supermotar amigos de hecho me quiero comprar una o sea no una hipermotar como esta sino una supermotar porque literalmente el mundo se abre a mil posibilidades o más bien a infinitas posibilidades o sea literalmente de solamente poderla usar en carretera puedes usarla en todos lados y no vamos lento vamos a salirnos de aquí wow wow miren esta belleza no nos alcanzó a apreciar tanto en la cámara pero si estaba como un metro de desfase vamos a regresar para hacerle unas preguntas al buen espartan de esta belleza 100 130 150 si ya 170 ya empieza a vibrar yo no recomiendo ir tan rápido con estas llantas recuerden que tiene dos radiadores el de aire y el de aceite de hecho el buen espartan se aloca y le empieza a dar caballitos como loco por toda la ciudad muy fácil hacerlo con esta moto porque tiene mucho torque pero al mismo tiempo si no le sabes muy bien te puedes accidentar ahorita vamos a decirle que nos dio una demostración de sus locuras pero vamos a ver que onda bajar la patita es técnica pura técnica qué belleza pues mira amigos si la inclinamos un poco pues no podemos arriesgar esta belleza a lo mejor si tuviera unas llantas de calle si la podríamos arriesgar y aunque estuvimos dando la terracería no avienta tanta tierra aquí a los radiadores eso está bien aunque estaría buena protección porque si te pega una piedra ahí te quedas amigos también esta parte tenemos aquí en su puesto es un poco los tuberías del aceite y el filtro entonces si para meter la terracería a fuerzas hay que darle y ponerle un skid plate algo así me gusta no solamente me gusta amigos me encanta estoy enamorado de esta moto de hecho desde hace muchos años he querido comprarme una de estas yo creo que me compraría la otra versión la hiperestrada o si me compro esta definitivamente sería una moto para mí una moto de diario con muchos músculos extra vamos a aplicar con el buen espartan bueno amigos estamos aquí con el buen espartan él tiene un canal de youtube pasen a la descripción mándenle un saludo denle ahí muchas gracias de que nos prestó la moto pero vamos a preguntarle un poco de esta moto ya que él es el dueño oye brother cuéntanos que tal te ha salido esta motocicleta pues la verdad me ha salido muy bien pero falla en algunas cosas pero pues como tienen garantía esta motocicleta pues no no tiene ningún problema ok y de que te ha fallado de la computadora tablero bobinas y bujías ok esto en que periodo de tiempo fue durante 6 meses que estuvo parada la motocicleta pero a los cuantos meses de traerla tu te fallo a los 15 mil kilómetros fue cuando hizo la falla pero yo la traje como 4 meses 4 meses ok bueno de hecho si lo que les platicaba un poco esta moto tiene la mala fama de que de repente se puede llegar a descomponer de eso de hecho existe un motoblogger en Estados Unidos que no me acuerdo como se llama no me acuerdo si es por ahí el snowcat pero él se ha comprado como 5 o 6 de estas motos porque es su moto favorita pero se le descompone de eso y se la vuelve a comprar pensando que ya no va a tener la falla y todas han tenido la misma falla lo bueno es que la marca responde y pues te la arregla pero lo malo es que aquí que tardó 6 meses en arreglarla en cuanto a alentamiento yo sentí que no es tan caliente pero obviamente es la carretera que tan caliente la sientes en la ciudad pues la verdad yo la siento bien no es un calor tan molesto para la ciudad yo creo que si se mueve muy bien la motocicleta bueno aún así tú tienes tus motos para la ciudad y esta es más como para la carretera ¿no? si claro tengo dos scooter y pues esta que lo ocupo más o menos para salir a fin de semana o así y realmente la recomiendas como para la ciudad pues si la recomiendo pero pues hay que tener un poco de cuidado ya que es una moto que tiene demasiado torque y si puedes tener uno que otro susto si no tienes el cuidado que debes de tener para manejar esta motocicleta si, si, si ¿alguna vez la has manejado en lluvia? si, si si la he manejado en lluvia y pues como tiene el ABS pues no no tiene ningún problema con eso ok, ok aunque se dice que las Ducati no se deben de mojar ¿no? porque al otro día ya no prenden ¿no? no, si, si prenden pero hay que tener siempre su cuidado respectivo para que nunca fallen ok, ok ¿de cuántas horas ya es cansada? pues yo creo que como unas tres horas yo creo arriba de la moto ya es un poco cansado algo cómoda pero en esa parte del asiento es algo incómoda ya que aquí va el tiro del pantalón y pues es algo molesto cuando cuando vas aquí ok, ok ¿y para el pasajero? este muy bien como es un un asiento que está muy bastante acolchonado pues no no hay ninguna caja de pasajero ok, ok ¿cuánto vale el seguro para una de estas bellezas? yo esta la aseguré en Weave y el seguro salió en 15 mil por un año vamos a ver un poco de lo que les hablo amigos les digo que de repente se le bota la canica aquí a nuestro buen amigo Spartan y empieza a hacer caballitos a ver cómo se rifa es muy bueno ya ven amigos se rifa el buen amigo Spartan aquí viene otra vez creo que ahí ya iba como hacia el árbol amigos pero no se preocupen es un ambiente controlado cero autos cero personas cerramos la calle por allá también la cerramos por allá entonces no se preocupen excelente amigos de hecho tengo una nueva motocicleta que les voy a enseñar después donde vamos a estar practicando para poder hacer esto todos los días con la nueva moto ya nada más esperen los videos les vamos a hacer ahí unos videos haciendo caballitos amigos pero ahora que les traiga mi nueva moto amigos bien entonces Spartan bueno amigos hasta aquí el video de hoy espero que les haya gustado pasen al canal de Spartan ahí mandenle un saludo a alguno de sus videos y le oigan yo vengo aquí de parte de Blitz déjenle un saludo pasen a su canal está bastante chido subes qué tipo de contenido subes este subo por el momento estoy subiendo observaciones diarias pero pues ya voy a empezar a subir un poquito de diferente material para ustedes ok pues pasen ahí a su canal está bastante chido de hecho en alguna ocasión casi termina golpeando un taxista pero no pasó está muy bueno ese video pero véanlo véanlo les dejo su link en la descripción y pues bueno nos vemos en el siguiente video bye bye bye